Como si se tratara de una isla llena de aguas putrefactas, así luce la intersección de las calles Tarapacá y La Quebrada, en la provincia de Suyana. Los pobladores de La Perla del Chira denunciaron a través de Hoy Noticias que el sistema de alcantarillado ha vuelto a colapsar, dando origen a una inmensa laguna de desagüe. Según los vecinos, este hecho ha sido notificado a EPS Grau, empresa responsable de este servicio. Sin embargo, la compañía solo colocó una bomba y una tubería de buzón a buzón, lo que habría empeorado el problema. La provincia de Suyana parece tener una maldición política, pues ninguna de sus autoridades se ha preocupado por mejorar el sistema de agua y alcantarillado en este sector, algo que los vecinos ven con mucha preocupación, pero sobre todo con demasiada indignación.